Shalom, shalom a todos. Como ustedes saben, a fines del mes pasado tuve un evento muy importante y muy entrañable con la comunidad judía en Estados Unidos, pues el Comité Judío Americano tuvo a bien otorgarme un reconocimiento al que llaman estadista distinguido. No han pasado tres semanas desde entonces y hoy tengo nuevamente el gran privilegio de reunirme con mis amigos judíos, esta vez en Bogotá, para recibir otra distinción que lleva el hermoso nombre de Shalom, el saludo con el que inicié estas palabras. Como ustedes saben, Shalom significa paz, Shalom significa prosperidad. La paz, la paz que buscamos y anhelamos israelitas y colombianos desde hace tantas décadas. La paz la estamos construyendo con todas nuestras acciones de gobierno. La estamos ambientando con la aplicación de leyes como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La estamos logrando con nuestros esfuerzos en materia de seguridad. La estamos afianzando con nuestro empeño en erradicar la pobreza extrema. Y por supuesto la estamos buscando con nuestra decisión, una decisión que anuncié al país y a la comunidad internacional el pasado 4 de septiembre de procurar el fin del conflicto armado a través de unas conversaciones que comienzan esta misma semana en Oslo. y prosperidad. Ustedes saben que esa es la palabra que simboliza el objetivo fundamental de mi gobierno. no una prosperidad económica para unos pocos, sino una verdadera prosperidad para todos, así lo hemos repetido en forma insaciable, prosperidad para cerrar las brechas, prosperidad para tener un país más equitativo. Así que no puedo sentirme más honrado, apreciados amigos del Congreso Judío Mundial, del Congreso Judío Latinoamericano y de las comunidades judías de mi país, de Colombia, con esta distinción shalom que yo recibo el día de hoy con mucha humildad y con muchísima gratitud. Debo decir que hay miembros importantes de la comunidad judía del país que me están ayudando en mi gobierno y me están ayudando a buscar esa paz y a buscar esa prosperidad para todos que anhelamos los colombianos. Es el caso de, por ejemplo, Samy Azuda, aquí presente, director de la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema, que es uno de los objetivos fundamentales del gobierno. Samy dejó su vida placentera en el sector privado y se ha dedicado, con alma, vida y sombrero, a luchar para que millones de colombianos salgan de la pobreza extrema. Es el caso de Sandra Vesudo, que también dejó una vida placentera defendiendo, entre otros, los tiburones en el Pacífico y se ha dedicado a servirle a Colombia. Y está el caso de mi muy, muy cercana amiga Aida Furmansky, que también decidió hacer un inmenso sacrificio que le agradecemos todos los colombianos para ponerse al frente de algo tan importante como es toda la política y todo lo que tiene que ver con las artesanías de nuestro país. Inclusive podría mencionar, ahora que están aquí estos senadores, a John Sudarsky, que no es parte del gobierno, pero que es parte de la coalición de gobierno en el Congreso, del Partido Verde, que hace parte de la unidad nacional. Y debo decir que es un verdadero privilegio estar aquí hoy rodeado de amigos, de estar junto a personas que comparten un compromiso de vida y una visión a favor de los derechos humanos, a favor de la justicia, a favor del entendimiento entre los países. Su visión es mi visión y su compromiso es mi compromiso. Como bien saben, la presencia judía en Colombia no es algo nuevo ni reciente. Los primeros judíos llegaron a nuestro país en 1636, hace casi 400 años. Eran familias que se habían visto enfrentadas a escoger entre convertirse al catolicismo o morir bajo la Inquisición Española. Y miren de lo que venimos a enterarnos 520 años después, según leí el viernes pasado, en un artículo de prensa, que Cristóbal Colón era de origen judío y que fue la comunidad judía, más que las joyas de la reina Isabel, la que financió la empresa del descubrimiento. Según la Fundación Samson Trust, que realizó la investigación, Colón venía de una familia judía de Génova, pero como muchos judíos de entonces, tuvo que convertirse al catolicismo para evitar el castigo de la Inquisición. Y cuenta el artículo que la mayoría de los marineros que integraban la expedición también eran de origen judío. Así que, fíjense ustedes, es mucho más lo que tenemos en común de lo que todos nos imaginábamos. Varios siglos después, Colombia abrió nuevamente sus puertas a los judíos sobrevivientes del Holocausto y a otros que huían del terror que se expandía por toda Europa. Mi tío abuelo, Eduardo Santos, fue presidente de Colombia entre 1938 y 1942. Y me siento muy orgulloso al poder decir que nunca dudó en brindar una mano solidaria a la comunidad judía en medio de ese momento tan oscuro de la humanidad. Bajo su gobierno llegaron muchos de los antepasados de quienes hoy se encuentran aquí, en este salón. Y recuerdo que mi abuelo, el periodista Calibán, me contaba, siendo yo niño, historias sencillas, pero muy inspiradoras sobre el pueblo judío, sobre su tenacidad, su templanza y sobre cómo se había constituido el Estado de Israel. Por eso puedo decir que me afecto por la comunidad judía, en la que tengo tantos amigos de muchos años, no es reciente, sino de toda una vida. También mi padre, Enrique Santos Castillo, tenía un particular aprecio por los judíos. Mi padre decía, con mucho orgullo, pero sobre todo con mucha convicción, que el periódico El Tiempo estaba a disposición de la causa judía y sin duda eso se notaba en el contenido del periódico, en sus editoriales, en la forma como publicaba todo lo que tenía que ver con los judíos. Lo cierto es que los judíos, tanto sefardíes como azkenazí, han sido protagonistas en distintas esferas de la realidad colombiana y se han destacado en los negocios, en la industria, en el arte, en la educación, en la ciencia, en el gobierno. Hoy más de 5.000 judíos viven en Colombia y son sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, una comunidad que aporta, aporta muchísimo trabajo, aporta muchísimo progreso y aporta liderazgo, un liderazgo positivo, un liderazgo inspirador en nuestro país. Me alegra poder decir que aunque la comunidad judía de nuestro país es pequeña, pero es grande en muchos otros sentidos, es vibrante y está llena de vida y contribuye de manera muy significativa al bienestar y a la diversidad de nuestra sociedad. Si algo resalté en mi reunión con el Comité Judío Americano de Nueva York es que comparto con los judíos del mundo y compartimos la mayoría de los colombianos la fe en los mismos valores. Amamos y defendemos la justicia, defendemos la paz, creemos en la verdad, creemos en la libertad y esa coincidencia de valores y de principios nos hace socios y nos hace aliados con el pueblo judío y con el Estado de Israel en particular. El pueblo colombiano, como el pueblo judío, ha vivido un enorme dolor y sufrimiento y muchas vidas se han perdido en defensa de nuestra democracia, la más antigua de América Latina. Sin embargo, estas experiencias difíciles nos han impulsado a judíos, a los colombianos, a emprender grandes iniciativas y proyectos. En Nueva York tuve la oportunidad de agradecer y hoy quisiera volver a destacarlo el importante papel que tuvo el Comité Judío Americano al apoyarnos para lograr la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos en el Congreso de este país. Ya comienzan a verse los frutos positivos de este importante acuerdo y es bueno poder decir que al igual que ocurrió en el descubrimiento de América, la comunidad judía tuvo mucho que ver, muchísimo que ver con el éxito de esta empresa. Y ahora permítanme referirme unos minutos al Estado de Israel. Mi primer viaje a este querido país lo hice hace ya más de 20 años, cuando era el primer ministro de Comercio Exterior con la buena compañía como nos acaba de recordar y además fue un gran guía de Ronald Bacalars. Me acuerdo muy bien que nos sentamos a negociar unos tapetes y me dijo siéntese. Yo me senté y me dijo no vaya a tomar café porque el café aquí es feísimo, tóme té y tóme té y tóme el té muy despacio y tenga mucha paciencia y así usted va a comenzar a poder negociar un buen precio para este tapete. Pues hoy le dije a Humberto de la Calle cuando salía hacia Oslo le dije de pronto déles un poco de té a su contraparte y tenga mucha paciencia porque así de pronto podemos. Pero desde esa primera visita yo quedé realmente maravillado con las ciudades en Israel con su cultura con su gente la amabilidad la generosidad de su gente con sus tradiciones recorrer pausadamente esas callecitas en Jerusalén la Jerusalén Antigua es una de las más gratas experiencias que puede tener cualquier persona en la vida. Como Ministro de Comercio Exterior me di cuenta desde entonces me acuerdo que visitamos unos maravillosos centros tecnológicos del enorme potencial que había entre nuestras economías para abrir mercados para abrir una relación económica mucho más fluida y hoy como presidente dos décadas después me siento muy feliz al poder decir que en mi gobierno avanzan las negociaciones como lo dijo muy bien el señor embajador que ya completamos tres rondas de negociaciones y las instrucciones que le dimos el primer ministro Netanyahu porque lo hablamos hace unos días que me llamó muy amablemente a preguntarme cómo estaba mi salud le dimos a nuestros funcionarios las instrucciones de cerrar esas negociaciones antes de finalizar el año para lograr un acuerdo de libre comercio es mucho lo que pueden complementarse nuestras economías y sueño con el día en que haya muchos más productos colombianos en Israel y muchos más productos israelitas aquí en Colombia sin duda los desarrollos en ciencia e innovación han posicionado a Israel como un gran centro tecnológico y es una fuente una verdadera fuente de inspiración para todas las sociedades civilizadas y con mucho orgullo puedo decir que los niveles de cooperación entre Israel y Colombia en temas diversos y de gran importancia como lo mencionó también el señor embajador han logrado alcanzar en estos últimos tiempos está hoy niveles sin precedentes en las relaciones entre nuestros dos países y a nivel particular debo destacar la invaluable asesoría que siempre he recibido de mi buen amigo el ex canciller y ex ministro de seguridad pública de Israel Shlomo Ben-Ami quien es el actual además vicepresidente del centro internacional de Toledo para la paz del cual yo soy miembro gracias a él Shlomo ha sido uno de los grandes consejeros de los más importantes consejeros en todo este proceso de paz su experiencia con la negociación del acuerdo de Camp David junto con otros personajes de la vida internacional que han tenido experiencia en materia de paz me han servido en una forma invaluable para ir tomando decisiones que han permitido que hoy mismo salga una delegación de Colombia a Oslo para ver si logramos esa paz pero la amistad y cooperación entre nuestros dos países va más allá de los temas de seguridad y de comercio Colombia ha cultivado a lo largo de muchos años una tradición de simpatía por las causas de Israel personalmente admiro la valentía con la que Israel ha hecho frente a las amenazas contra su seguridad en todo momento qué carácter qué ejemplo que da pero últimamente en especial el riesgo nuclear que presenta Irán a primera vista estas amenazas pueden parecer distantes a Bogotá pero en realidad no lo son vivimos en un mundo pequeño que cada día se encoge más hoy más que nunca la comunidad internacional debe formar una alianza sólida para combatir la intolerancia y para combatir el extremismo apoyamos y así lo he dicho en todos los escenarios posibles una solución donde dos estados Israel y Palestina vivan en paz como vecinos creemos que esa es la mejor respuesta para ambas naciones y que el camino más efectivo para lograrlo es por medio de un acuerdo negociado con el pueblo palestino no es a través de ninguna imposición eso sí cualquier acuerdo debe partir del reconocimiento del Estado de Israel como la nación Estado del pueblo judío esta ha sido esta es y esta será la posición de Colombia mientras yo sea presidente de la República queridos amigos admiro a Israel admiro el talento y la fortaleza del pueblo judío y por eso valoro profundamente su generosidad al otorgarme esta distinción el gobierno de Colombia al igual que el Congreso Judío Mundial el Congreso Judío Latinoamericano y la Confederación de Comunidades Judías de Colombia está comprometido en combatir todas las formas de discriminación e intolerancia al tiempo que trabaja por promover los derechos humanos el pluralismo y los valores democráticos vamos a seguir defendiendo estos valores y lo vamos a hacer juntos hace exactamente un mes la comunidad judía en el mundo comenzó un nuevo año con optimismo y esperanza deseo que el año 5.773 sea uno lleno de paz y prosperidad y que todos ustedes apreciados amigos sean inscritos en el libro de la vida muchas gracias total trabajo total trabajo